¿Pero por qué te cuesta decir si estás con tu pareja te amo? Pero Rondón, escúchame, no tiene un te amo, pero la frase que está arriba del feliz cumpleaños dice más que un te amo. Hoy es aniversario de Flavia Laos y Flavia Laos subió un video en TikTok también presionando a Hosti. ¡No! ¿Cuándo se va a oficializar? Míralo, TikTok de Flavia Laos. A ver, a ver, a ver, a ver. No entiendo por qué no quieres ser mi bebito, fiu, fiu. Caramelo de chocolate, empapame así. Tenemos que hablar sobre el tiempo que pasas en TikTok. Lo que a ustedes les causa risa, ese es un claro misil. Los palados se dejan presionar. Una clara indirecta que dice, hazme oficial de una vez por todas. ¿Pero cuál es la indirecta? No es una indirecta. La indirecta es, dile al mundo que somos enamorados. Eso es lo que quiero. Perdóname, yo he hecho ese mimo con el Cui y yo no quiero ser mujer. ¡No, pues! Yo he hecho ese mimo TikTok con el Cui, arroba turreperú, vayan a verlo. Y no significa que yo quiero que el Cui sea mi novio. Acá igual hay una diferencia. Una cosa es oficializarse como enamorada y otra cosa ya es pedir maravos. ¿Qué hay que oficializarse? Están de viaje hace como dos, tres semanas. Pero eso no significa nada. Salen besándose. Eso no significa nada. ¿Cómo que no significa nada? A ver, me extraña, tú que eres la menos tía del grupo, se llama Salientes. Se llama, estamos viendo cómo nos va en el camino. Soltera, pero sola jamás. Somos soltera, pero sola jamás. Ahí está. No, por favor. Ahí tiene la respuesta. Sí hay fotos, hay videos, hay besos, hay abrazos. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay viajes, hay todo. Bueno, ya se ve una relación. No, 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 pero escúchame. Yo no llamaría a esos salientes. Para Laura Borlini tiene que tener un anillo, si no, no vale. No vale. Si no, no relación. Voy a decir una cosa. Hablando en serio ahora, hay parejas que no, porque aquí vamos a aterrizar. Hay parejas que no ven necesario ni el tema del matrimonio, ni oficializar una relación. Con que ellos estén felices, tranquilos, enamorados, suficiente. Y no está mal. Porque el resto tiene que estar al tanto de... Exacto, y no está mal. ¿Sí o no? Y no está mal. No, no está mal. Ahí está. Lo que sí nos preocupa, creo. Lo que sí nos preocupa por el cariño que uno le toma a los artistas, es de repente ver una relación donde uno está muy enamorado y de repente el otro está poniendo un freno. Eso es lo que nos da a pesar de eso. Yo veo a los dos enamorados, pero yo creo, bueno, en mi caso yo creo que la gente de repente está esperando una declaración de amor, ¿no? Por eso dicen formaliza, cuando yo no veo la necesidad porque ya los veo a los enamorados. Yo lo que creo que está esperando, ella es la que está esperando una foto con su hostia. Pero ya lo ha hecho. Mi enamorada y yo. Eso no más quiere. No, tiene que formalizar nada. Ya están meses viajando juntos. Está claro que viven, duermen juntos. ¿Qué más quieren ustedes? A ver, ¿qué ha puesto Austin sobre Flavia Lau? ¿Quieren verlo? Porque hoy es cumpleaños de Flavia, él ha puesto un post. A ver. Ahí con un mensaje para mí. Ya pues, me vas a decir que no son novios. Dice, encuentra a alguien que haga crecer flores incluso en tus heridas. Feliz cumpleaños. Ay, qué bonito. Ah. Perdóname, perdóname. ¿Puedes leer de nuevo lo que dice? Encuentra a alguien que haga crecer flores incluso en tus heridas. Feliz cumpleaños. Se pudrió todo, pues. ¿Por qué? O sea, se pudrió todo. ¿Cómo es posible que pongas una frase tan bonita? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños, mi cielo. Feliz cumpleaños, te amo. Te amo hasta el infinito y más allá. Con todo respeto, esa frase se la puedo poner a Majo, a Laura, a Tula y pasa como amigos. Ojo, yo creo que ella sufrió mucho cuando terminó la relación con Bato. Sufrió tremendamente así saliera en las redes sociales sonriendo. Entonces, yo creo que en esta frase lo que él le quiere decir es que aún en esas heridas profundas, cicatrices, él estuvo ahí para acompañarla, para hacer la salud del pozo. Artinero es, artinero. Y yo te voy a decir algo, yo lo sigo en redes y ellos, él le hace las fotos, le hace los videos, ella a él. Pero no le dice te amo. Salen en pareja, perdóname, tú no viajas con tu amigo, pues. Te amo, pero ¿por qué te cuesta decir si estás con tu pareja te amo? Pero Rondón, escúchame, no tiene un te amo, pero la frase que está arriba del feliz cumpleaños. Dice todo. Dice más que un te amo. Póngate no la frase, ¿qué dice? Ricardo, además yo preferiría que me digan te amo así a solas. Sí, que las flores. Que me lo publiquen en Instagram. No, no. Quiero que me lo digan a cara a cara, así tiene más valor para mí. ¿A quién le importa una frase de Google? Chico. ¿A quién le importa una frase de Google? Copió, pegó. Lo más bonito era, te amo. Pero Ricardo, esa foto dándose un beso, ¿no te parece que ya hablas sola? No. O sea, sin tener que poner nada. Mira, mira esa foto. ¿Tú crees que yo voy a salir con alguien que me esté dando un beso en la boca? Es porque es más que mi flaco, pues, de todas maneras. Tú estás tía, pues. No, no, no tiene nada. Los de ahora son otros tiempos, Tula. Los chicos son salientes. Mejor se lo voy a preguntar a Reynaldo Tosantos, profeta de América. La oficializa, se oficializa. ¿Qué es lo que pasa con Flavia y Austin Palau? Ricardo, eso está más que oficializado. ¿Ya ves? Ya. 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 No hay nada que decir ahí. ¿Qué voy a decir tú viéndolo juntos, viajando, durmiendo juntos? ¿Qué más quieren? Eso ya está oficializado, reoficializado. No, yo lo que siento, Reynaldo, es que ella anhela que Austin publique o diga algo más puntual con respecto a lo que son en este momento. Son pareja. Y eso no lo vemos ni siquiera en este mensaje que ha publicado por el día de su cumpleaños. Pero te están pesándose. Pero fíjate, pues. Yo ya no sé qué quiere mostrar que te muestre. Perdón, Rondón, ahora también voy a entrar en esta pelea contigo. Siento un poco de hipocresía de tu parte ahora, Tula. ¿Por qué? ¿Por qué hipocresía? Porque si es contigo, tú sí querés un te amo allá para que todo el Perú lo vea. No, si me pone te amo, me muero por ti, quiero vivir mi vida contigo, estaría feliz. Claro, no me voy a hacer tampoco la loca. Pero si ahí hay una foto donde estoy besándome con él y él lo publica, es también autorización de ella, ojo. O sea, los dos para mí están sincronizados. Y en sus redes sociales, los dos salen juntos, él la carga, le cogen la piernita, ella le da su piquirri. O sea, ¿qué más pedido no se pase? El hecho de que salgan así, en este tipo de situaciones, en redes sociales, ya habla de que hay muchísimo amor. Pero escúchame, disculpa, Tula, pasó lo mismo con Sergio Peña. Exacto. Y tú me decías que era pareja que ya estaba oficializado. Exacto. ¿Y qué pasó? Exacto. Escúchame, pero ¿por qué usted? Mira, yo soy la mayor que usted, bueno, mayor que Ricardo, no. Pero, señores, ¿cuántos enamorados has tenido? Yo he tenido varios enamorados que he puesto de la mano a mi novio. Y no ha funcionado, porque así es, uno va besando sapo, 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 hasta encontrar el indicado. ¿Qué es? Tampoco se hagan los locos. Yo lo único que les estoy diciendo es que siento que Flavia anhela, quisiera, le gustaría, simplemente que él mencionara que son enamorados. Ricardo, ¿y si es él quien quiere y ella no? ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Pero no grabaría un TikTok así? ¿No grabaría ese TikTok? Las mujeres de por sí somos, creo yo, un poco más románticas que los hombres. Por supuesto que nos gusta que nos digan en redes sociales, te amo, te adoro, te extraño. Pero no todos los hombres son así. De repente él está templadazo, pero no es su estilo. Pero para publicarlo es porque sí hay algo. Claro. ¿Tú publicas algo con alguien que está segura, que no está segura? Ah, no. Ya, pues, nosotras, cuantas cosas han pasado y nadie se ha enterado porque no lo hemos publicado. Regálale su torta en forma de corazón y ya para que las demás digan que todo está perfecto. A ver, ¿tú publicas en redes sociales? Yo no publico nada. Nunca he publicado nada. El alumno dijo que publica esa cuchita. ¿Que no estás enamorado? Además, ellos no van a publicar algo para ver qué digan los demás o para sentir bien a los demás, sino por ellos. Exacto, Majo. Lo mejor que has dicho en la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!